Os presento a Indemachin haciendo música biotrónica. Adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De este tipo de música tan mágica, pues es emocionarte cuando ves a alguien hacer música con el cuerpo. 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 El cuerpo es algo más que moverse. Objetos cotidianos. La voz. La tecnología. 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 Música biotrónica. Gracias por ver el video.